Para dar los mil cien kilómetros de fibra óptica, no, yo renuncié a la mitad de mi ingreso, señor diputado, se lo informo, ¿eh? Así es que, aguanten los argumentos, ¿por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme si son tan hombrecitos? Pues así, una de las... ¿cuántas? Es la más famosa, seiscientos, yo creo que esa es la más famosa, la titularon algunos viven del pueblo y traicionan al pueblo, empezaba la Cámara, fue la comparecencia del Canaya de Lozano, entonces secretario del Trabajo y senador de la República, que estaba en el PAN y ahora se fue de vocero de MEADE, MID, o como le quieran decir al engendro del PRIAN, una intervención dura, esa tuvo millones de visitas, esa debe tener fácil 20 millones de visitas, ha tenido, tiene diferentes gente, las ha subido, pero tuve seiscientas intervenciones en tribuna, fue un periodo muy duro, en su momento tuve un acoso bárbaro, los medios decían que era yo una bestia peluda forrada, es lo mismo, y como viste... ¿Y sí? Pues no, porque fíjate, ahí tú te das cuenta, ni una picardía digo, yo doy una charla y hablo como hablamos los mexicanos, en la cámara ni una, ¿eh? Muy lúcido, la lluvia de ideas, en fin, mire, yo empecé a, andando por las redes, me encontré con una entrevista que te hicieron en Milenio, hace pocos días. No, ya tiene mucho esa entrevista, esa entrevista debe ser por lo menos... A lo que voy es que te preguntaron, ¿apoyará a Andrés Manuel López Obrador? Y tú contestaste, Leo, lo digo de esta manera, yo no estoy de acuerdo, no es así como se hace política, que López Obrador diga que la única manera de luchar es que vengas y firmes, que me apoyas, ¿qué es eso? Yo no voy a firmar en el Zócalo de la Ciudad de México en esas condiciones, si Andrés Manuel, su única posición, arrogantemente, es decir, el único camino que tienes es apoyarme, no lo voy a hacer. Hay otros caminos sin que juegues de esquirol y sin traicionar a la izquierda. Con este texto me conquistas. Es decir... Y sin embargo está sacado de contexto. No, no, déjame, aterrizo la idea porque cito esto. Necesitamos un mejor país, no un Mesías que nos gobierne. López Obrador es un ser humano. Tú me vas a decir ahorita, que no me vas a decir. Contra lo que estoy es, o lo que quiero hacer en este momento, darte oportunidad que nos hables de eso, es el apasionado, rabioso y reflexivo, y reflexiva defensa que hacen de López Obrador, generalmente sin argumentos, generalmente sin lo que necesitamos, que es mejores gentes en el poder para que hagan un mejor gobierno. No, yo creo que necesitamos otra cosa. Yo creo que necesitamos que el pueblo tome el destino en sus manos y que empuje a un proceso de cambio en el país. Porque mira, esa entrevista es de agosto del año pasado. Yo estuve construyendo una candidatura independiente de izquierda a la presidencia de la república, no dio. A mí venía un evento en el Zócalo, en realidad fue en el Monumento a la Revolución, de apoyo a Andrés Manuel, de que fueras a afirmar que lo apoyabas. Y entonces dije, no, yo así no voy a ir. ¿Por qué él además le había dicho a Cuauhtémoc? Cárdenas, oye, ven y firma. Esa es la crítica que yo estoy haciendo ahí. Y yo decidí no registrarme en el INE sin condición y dije, yo apoyo críticamente a López Obrador. Porque soy un hombre libre, porque tengo diferencias, pero es un patriota, es el líder más importante, la oposición es el hombre izquierda. Están mis declaraciones, hombre. Yo no digo una cosa un día y otro día, digo otra. Siempre mantengo mi visión y mi posición. ¿Va a cambiar Andrés Manuel al país si no participa el pueblo de México? No. Nadie puede cambiar este país. ¿Cuál pueblo de México? ¿Cuál, Gerardo? Doscientos veinte millones de mexicanos. No, 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 no. Ese. Ok, espérame, ahí voy. AMLO perdió una elección por el punto cuarenta. Bueno, le quitaron una elección por punto cuarenta y seis por ciento. Menos de medio punto porcentual. Y ahora entonces abre los brazos a todo el que quiera entrar a Morena. Y eso es traicionar a la gente que entramos por convicción. ¿Ustedes de Morena? ¿Pero uno sabía? No, pues yo, Cuauhtémoc fue el único municipio que ganó López Obrador en todo el estado de Chihuahua. No, no. En la primera elección. No, no, soy de Morena. Yo soy una persona que razona su voto. Ah. Y que me indigno cuando argumento algo que no va a adular a AMLO, inmediatamente se me echan encima los que yo llamo, los que se llaman pejezombis. Gente que no razona, y que yo argumento que son tan nefastos como los borregos del PRI, porque igual no piensan. A ver, ¿cómo le hago yo? Ya voy a aterrizar, por favor. ¿Cómo le hago yo para razonar que aquí en Chihuahua, López Obrador, AMLO, Morena, va a hacer alianza con el PT? Sí. No sé, en México tú, como veas al PT. Conozco bien cómo está el PT aquí en Chihuahua. ¿Aquí en Chihuahua? Sí. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo le hago yo para no criticar eso? Y si lo critico, se me echan encima los pejezombis. Tú puedes criticar lo que quieras. Si puedes decirle como quieras a la gente que creo que es un error tuyo, porque si yo te digo que tú eres un chayotero, que eres un vendido, que eres un arrastrado del poder, pues es una majalería. O sea, yo tengo que decirte, oye, Aníbal, yo creo que no comparto tus puntos de vista. Mira, a mí me parece, por ejemplo, que en este movimiento, yo lo dije, todavía no hablo de Andrés Manuel, yo, en este momento cabemos todos, priistas de nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido, todos los que quieran hacer un proceso de transformación caben en este movimiento. Así son los procesos revolucionarios, hay de todo. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Yo vine a apoyar a Corral aquí a Chihuahua. Es panista. No comparto su visión. No comparto su credo. No comparto su forma de hacer política en general. Comparto cosas de él, porque es un patriota y es un hombre probo. Pero hay muchas cosas que no comparto. Y sin embargo, yo no tenía duda de que había que apoyar a Corral frente a lo que Duarte y toda esta pandilla de canallas representaban. Hoy Corral no está apoyando a Andrés Manuel. Bueno, pues así es la vida. Yo creo que debería apoyarlo. Yo creo que no debería apoyar a Naya, que es un corrupto, que es un tipejo. Yo le pregunté a López Obrador qué opinaba de Javier Corral y me dijo que era falso. Bueno, pues es su visión. Pero si Corral le dice que lo apoya, lo va a recibir, como recibió a Gabriela Cuevas. Como está a punto de sumarse espíritu. Argúntame algo, por favor, en ese sentido. Allá voy, allá voy. Yo te he escuchado. Tú eres del PRI. Entonces te unes a Morena y ya no tienes pecado. ¿Quién dice que no tienes pecado? Te exorcizan tus demonios. ¿Por qué dices? Bienvenidos todos los panistas. Todos los que quieran luchar. Los PRIistas, incluido el nieto del Bester. PRIistas del Nacionismo Revolucionario, panistas, patriotas, perredistas, petistas. Lo dije muy claro. Le puedes poner nombres. Es una especie de... Dime el nieto, dime en este momento el nieto del Bester los crímenes. Dime cuáles. Dime cuáles. A lo que yo me refiero es que el Bester Gordillo ha sido satanizada. Nos han dicho que es una ladrona. Y eso que tiene que ver con su nieto. O sea que yo estoy jodido si mi padre fue un hijo de la Zorba. No, no, no. Lo que pasa es que era miembro del partido político que fundó su abuela. Y era gente de su abuela. Y eso que... Y eso que... Cada quien es ombligo. O sea, si tu padre fue un hijo de la Zorba, eso es su asunto. Que a ti te lo carguen no tiene ninguna razón. Y que a tus hijos le carguen lo que tú eres es una verdadera canallada. Cada quien es responsable de sus actos. A ver si entiendo. La idea es... La gente que se salga de otros partidos le va a dar fuerza a la postura de AMLO, a la postura de Morena. Y ya gobernando, las manzanas podridas se van a sanear. Y no van a podrir a las demás. No, no. Pero es que eso de manzanas podridas... Nadie que se salga del PRI o del PAN o del PES con el que están haciendo alianza, que se supone que la ultraderecha mexicana... No, la ultraderecha es el PAN y el PRI, hombre. El PES no es la ultraderecha, por favor. O sea, quienes han rematado el patrimonio nacional, el petróleo, el ferrocarril, mares, playas, carreteras, todo ha sido el PRI, no ha sido el PES, perdón. Pero ¿qué tiene que ver la ultraderecha con rematar los bienes nacionales? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues están traicionando al pueblo. Pero es que ser de la derecha no quiere decir traicionar al pueblo. Lo ser de la derecha quiere decir que se tenga como ideología económica el comportamiento de los mercados y en base a eso. Tu oposición es muy simpática. Tú defiendes al PRI y al PAN. ¡No! Pues eso estás haciendo, te está huyendo el auditorio, eso no lo percibo yo. Lo que percibo, déjame, es que ya me estás satanizando. No te estoy satanizando, tú estás todo el tiempo ahorita atacando a Andrés Manuel y yo estoy argumentando y te digo, el PES. Yo debo halagar a Andrés Manuel si no estoy jodido y estoy aparte, pertenezco a la mafia del poder, tú me lo estás pidiendo. Mira, lo que yo necesito es que AMLO y que Morena tenga autocrítica, autocrítica. O sea, tú lo que quieres es que AMLO diga, no, sí, estoy haciendo las cosas mal, no voten por mí, no sean bobos, sigan apoyando a los que han rematado al país, a los que tienen 50 millones de pobres. Aquí en Cuauhtémoc, casi cuatro años, yo no veía jóvenes limpiando parabrisas, no los recuerdo. No, siempre he vivido. Bueno, pues es una chingadera que eso suceda y que haya niños trabajando es infame. Este sistema económico es inaguantable, está arrasado el campo, está arrasado la planta productiva de las ciudades, la gente no tiene empleo, no come tres veces al día. ¿Quién defiende eso? Eso no lo defiende López Obrador, por favor. Andrés Manuel lleva años buscando la transformación de este país. Si tú, por ejemplo, Aníbal, aquí criticas todos los días a Andrés Manuel. Estás, pero malo de la cabeza. Espera, espera. ¿Pero por qué dices eso? Escúchame, escúchame. Jamás critico a AMLO. No me estás oyendo. ¿Pero por qué me estás diciendo? No, no me estás oyendo, Aníbal. Si tú criticas, escúchame, si tú criticas todos los días aquí a López Obrador, es tu derecho. Y si mañana decidieras, por la razón que sea, que te habías equivocado, y que decides apoyar a López Obrador, yo voy a ser el primero en defenderte. No porque hayas decidido apoyar a López Obrador, sino porque decidiste sumarte. Eso cambia todo tu pasado. No, no lo cambia. Si la gente de AMLO no es capaz de oírlo, corremos el riesgo de una dictadura. Corremos el riesgo de estar... Es que hay quien dice, no podemos estar peor. Peor error no podemos cometer. ¿Cuántos periodistas fueron asesinados? No, es que si no me dejas acabar, yo no puedo. Es que ya voy a terminar. Y supuestamente el entrevistado suyo. No, no, no. Pero si quieres yo te entrevisto. No es como te digo del profesor al alumno. Es un intercambio de ideas. No, claro. Ya voy a terminar. Pero la idea es que sea una entrevista. No, la idea es que intercambiemos ideas. No, no sabía la que venía a debatir. Sí, pero no tengo problema en debatir contigo. Pero la idea es que la gente... No me dejas terminar. ¿Viste? ¿Cómo no? Si habías terminado, pero termina. ¿Qué voy a terminar? A ver, termina. Quiero poner un audio. Ya ibas a terminar. No, no pongas audio. Te terminas la idea. Voy a poner un audio. No, no, póngasela. No, no, pero no pongas el audio porque dijiste que ya ibas a terminar y sigues elaborando y sigues redundando y sigues mintiendo. A ver, ¿qué relación tiene Andrés Manuel con Venezuela? ¿Cuándo ha viajado a Venezuela? ¿Cuál es el vínculo de Venezuela? ¿J.J. Rindón? No, no te dejo. No, no te dejo porque estás argumentando y porque dices que vas a terminar y no termina. Voy a poner un audio de un agente que es incondicional de AMLO y que le da el respaldo a Maduro. Y yo apoyo al régimen de la República Bolivariana de Venezuela. Supuestamente declaraste. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué? Y eso, a ver. Miserables, mentirosos, farsantes, embusteros. Todos en Venezuela, todos comen tres veces al día. Y no decía de ti, yo no sabía que tú estabas en el hueso. No hay hambre. Déjame, pongo los lentes. Esto lo, supuestamente lo escribiste tú. Sí. No hay hambre ni escasez en Venezuela. Hay libertad, salud, educación. Mexicanos, no se dejen engañar por los medios de comunicación. Mi solidaridad con el pueblo venezolano. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hagamos un México. Hagamos de México un Venezuela. ¿Lo declaraste tú? Te pregunto. Pues esa última parte yo creo que le están mintiendo. Pero ahí está el video. Te pregunto, o sea, ¿qué de esto no es cierto? Porque aquí en México le tenemos como que miedo a ser como Venezuela. No sé si tú tengas otra visión. Bueno, primero yo nunca he dicho ese cierre que tú dices. Hagamos de México un Venezuela, eso es una mentira. Porque he dicho insistencia. Lo otro sí. Por eso. A ver, ahora voy a hablar. Sí, perdóname, sí. A ver, primero, fíjate qué saltos mortales das. De decir que no se acepta la autocrítica, a que es un autoritario, a que es una dictadura y a que va a ser Venezuela. Eso lo vienen diciendo todo el tiempo de López Obrador. Oye. ¿Cuándo hubo persecución a los periodistas en el Distrito Federal cuando Andrés Manuel gobernaba? ¿Cuándo hubo intolerancia a la crítica de Andrés Manuel cuando ejerció el gobierno? Es falso todo eso que dicen. Bien. Segundo, si yo defiendo, yo te digo, te invito a que vayas a Venezuela. Solo cuando quieras, recórrela. Ve a ver si es cierto lo que dicen. Y regresa a decir lo que viste. Me parece que es la manera más decente de plantear un tema, en vez de repetir lo que dicen otros falsamente. Yo he ido diez veces a Venezuela. Y México va a ser su propio camino, porque México no es Venezuela, es mucho más importante. México es la décimo tercera economía del mundo. Y yo creo que nosotros estamos obligados a construir una sociedad, y termino, donde nadie sufra por carencias económicas. Todo lo que llegue a Morena, exorciza sus demonios y se convierte. Eso es lo que no quisiera que pasara. No elabures con tanto detalle, porque también en el auditorio se aburre. No, porque es importante. No, no se aburre. Están interesadísimos, estoy seguro. Venezuela, Venezuela, dejemos el tema. Entonces Venezuela es el petate del muerto igual que Rusia. Igualito. Y antes decían Cuba, y antes decían el comunismo, y luego van a decir que está vinculado al narco, y van a decir puras mentiras. No, no estoy cambiando nada, seguimos en el mismo tema, Rubén Aguilar. No me dejas hablar, y si te interrumpo, me dices que te interrumpo. Qué bueno que el auditorio nos está oyendo. Si no te interrumpo, te embarcas en ideas tras ideas, tras ideas. Porque Aníbal, yo no me he salido del tema, él se sale, porque Aníbal lo que quiere es descalificar a López Obrador, por eso te caen a palos. Por eso la gente no acepta tus supuestas críticas, porque no es bien intencionado. Gerardo Fernández Noroña, eres un mentiroso. No, yo no soy mentiroso. Yo no descalifico a Ángel, y al contrario, la mejor opción que México tiene en este momento, se llama Andrés Manuel López Obrador. Eso, eso me parece bien. Y tú, eres un mentiroso si vienes a decir aquí que yo lo descalifico. No, no soy mentiroso. Porque ni siquiera conoces mi trabajo. No, no soy mentiroso. Mi trabajo día con día, de 7 a 9, de 2 a 4 de la tarde, es decirle al auditorio lo que pienso. Y lo que pienso es... Relájate, 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 relájate. Me relajo, pero no me insultes. No vine a tu programa que me insultes. Quien está insultando eres tú. No, tú me estás diciendo cosas que no son. Relájate, aprende a entrevistar y aprende a escuchar a la gente. Relájate tú, quien no me deja hablar eres tú. Quien está alzando la voz y quien está insultando, no. Me obligas a alzar la voz, Gerardo. No, no. El auditorio es testigo. Mira, ya me callé, baja la voz. El auditorio es testigo de la manera tramposa en que estás haciendo la entrevista. Sacas de contexto, pones en mi boca cosas que no he dicho, desvías, no permites, elaboras demasiado. Cuando tú eres el entrevistador, perdón, en periodismo se viene a escuchar al entrevistado, no al conductor del programa. Y tú puedes tener tus puntos de vista, pero no polemizas. Lo que se trata es que el entrevistado dé a conocer sus posiciones al auditorio. El auditorio ya conoce las tuyas. Y el que tú compartas o no las posiciones del entrevistado no es tema. El tema es que la gente escuche lo que viene a plantear alguien en una entrevista que tú estás haciendo. Yo no vine a un debate, pero si quieres debatir podemos armar un debate. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que insultes a quien invitas a tu casa. ¿Te insulté? Me insultaste, me hiciste mentiroso. ¿Me estás llamando que descalifico a López Obrador? El auditorio está escuchando tus descalificaciones permanentes a López Obrador. ¿Me puedes dejar hablar un minuto? Te dejo hablar lo que quieras, es tu programa, pero tú dices, me puedes dejar hablar, y no dejas hablar, interrumpes al entrevistado, descalificas, desvirtúas, sacas de contexto, es incorrecto. Yo no te estoy faltando al respeto, y te pido que no me faltes al respeto, porque toleré tus insultos, pero no toleraré ni uno más, ni uno más. Te lo estoy diciendo tranquilo y con bonomía.